Hace unos días que ya no vivo aquí Es algo como la pesadilla en el mestre No sé hasta cuándo voy a seguir así Pero me vuelvo que esto va para largo aún Los animales no me parecen mal No como carne porque a mí me sienta fatal Por eso yo no encuentro la explicación Al sueño horrible que me tortura sin razón Y también subconsciente, yo tenga algo latente Algún recuerdo que me obsesiona y por eso ahora Gallinas, gigantes, con metralletas vienen a por mí Yo sé que están dispuestas a disparar Buscan mi ruina y nadie las va a poder parar Nunca hice nada que pueda provocar El odio ciego con que me tiran a matar Quitan mi subconsciente y obtengan golamente Algún recuerdo que me obsesiona y por eso ahora Gallinas, gigantes, con metralletas vienen a por mí 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 ¡Ey! ¡Fua!